muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos justo aquí donde lo dejamos el anterior en el anterior capítulo y vamos a ir a activar ya él el rayo este del centro así que esperamos a que venga un ascensor y subiremos para arriba y hagamos que se ponga todo abajo y así aquí activamos a la bestia y a ver lo que nos depara ah un 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 a los dos de con cuidado se trata de un monstruo creado por el mismísimo caro fue el bienvenido pero estoy segura de que tú no caigas en este lugar pues esperemos que no caer es mío o no 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 pues llevó a fumo ni verle ni verle la primera pues aquí estamos otra vez chicos vamos a intentar a ver si conseguimos esta vez hacerle bien con eso también le hago bien mi daño dios me jodió aquí me jodió bueno conseguimos recuperarnos con comida y por lo menos aunque sea con comida no nos ha quitado la vida y todavía tenemos para podernos regenerar con helada que tenemos con el elefante así que conseguimos hacerlo más o menos bien y evitamos que nos dé con los rayos y con las columnas vale ahora se cambiará de lugar me jodió me jodió me jodió he elegido pero mira donde se ha quedado el jodido del y corre corre vamos a cambiar de alguna corta a por sacar el escudo y protegerlos espera vamos a comer corre vale vamos a ponernos otra vez el arma este no sé por dónde va a aparecer me la juego con esto si utilizo el escudo de caballero no comida 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 por dios comida esto esto tomar guau qué buena está con un montón de billotas creo no sé qué dice con ella vale vamos a buscar armas nos equipamos con este y de arma nos equipamos con esta vale venga que le puedo tener que le puedo tener la más potente corre otro sí 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 le tengo bien dios me ha costado este vamos le tenemos vamos ah 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 vale una piecita más de corazón lo que me viene genial lo que me viene es genial lo que me viene es genial lo que me viene es genial cojamos nuestro contenedor de corazón a ver lo que pasa ahora sabía que lo conseguirías gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y además hemos recuperado a naboris al fin podré desempeñar la labor que me habían encomendado que no es otra que ayudarte estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo ya va siendo hora de que le dé su merecido con la ayuda de la bestia divina por cierto hay algo que quiero entregarte se trata de mi poder la temible ira de Urbosa estoy segura de que te será de gran ayuda venga vale venga ahí que lanzamos rayos ahora como pikachu sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo dile por favor que no ha sido culpa vuestra y que no debe seguir torturándose por ello al contrario puede sentirse muy orgullosa cuida de ella por mi quieres y de paso ocúpate de Hyrule también y no nos esperan y noледos hasta la Transcompanstratega ah ya tenemos otra bestia de línea a nuestro favor nos quedan 2 bien donde se ha subido la montaña o subida de arriba con el dicho tú no se asienta y habéis parado el super rayo naboru es la sabia de la tribu gerudo aclamada por las leyendas tu nombre naboris honra su memoria porque tú al igual que ella también eres una gran gerudo hace 100 años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser pero esta vez no correremos la misma suerte dicen las leyendas que ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas nadie mantilla el honor del asquerudo más vale que ganon se prepara por supuesto porque cuando link se enfrente a él estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo aguardo impagente que llegue ese momento como se ríe vale y ahí aparecemos mantén pulsado ahí y suéltala para activarla no 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 no